Balance muy positivo, se aprovechó para hacer una reunión de cierre de año, hacer un balance de las gestiones en cada lugar. La provincia también manifestó cuál es la realidad, hemos repasado cuál ha sido la coparticipación con la presencia de la Ministra Nazareno a nivel anual, cómo ha venido la recaudación, cómo ha estado la evolución de los ingresos. Se ha repasado también algunas obras que se están llevando adelante en los municipios, con aportes de la provincia, así que en ese sentido siempre es bueno tener este contacto, este diálogo con los jefes comunales que también van trasladando lo que está sucediendo en sus territorios. ¿En este sentido le han trasladado un pedido de asistencia económica por lo que se avecina en cuanto a Aguinaldo? Siempre hay en esta época una participación de la provincia, ellos están acá, pueden comentarlo mejor, pero sí que la provincia va a garantizar lo que es el Aguinaldo, eso se ha conversado, va a haber un aporte a fin de año para afrontar eso, pero bueno, quizás los intendentes lo puedan explicar mejor. ¿Se ha hecho una evaluación de todo lo que se le ha brindado este año a los municipios? Sí, sí, inclusive hemos sacado un parte de prensa días pasados donde se ha, digamos, cuantificado la ayuda que ha habido, ha habido una importante participación de la provincia en cuanto a obras, apuntando al desarrollo del interior. Nosotros desde el gobierno estamos convencidos de que el desarrollo de Catamaca pasa por el interior, por potenciar las posibilidades que brinda el interior provincial en cuanto a agroindustria, en cuanto a turismo, en cuanto a minería, y en ese sentido los aportes apuntan básicamente a este fortalecimiento, en mejorar la traza de camino, la traza de infraestructura vial, la traza de energía, la plataforma de servicios turísticos, y en ese sentido van casi todos los aportes que se van realizando a los municipios. Intendenta Paulón, ¿el balance y cuáles son los pedidos en general que hicieron los intendentes para el gobierno provincial? Bueno, siempre llega esta época de año y siempre es bueno para un balance, las reuniones con el gobernador más allá que son constantes y todo el año, la verdad que muy contenta, un balance muy positivo en cuanto a lo que fue la gestión de provincia y de cada uno de los municipios, creo que todos coincidimos en lo mismo, creo que en la historia de Catamarca nunca hubo un gobierno tan presente con los municipios, así que bueno, también aprovechamos por supuesto no solamente hacer el balance, sino también presentarle a nuestro gobernador, a nuestros ministros, la situación de cada uno de nuestros municipios. ¿El gobierno provincial va a dar un bono para la administración pública? ¿Puede pasar algo parecido en los municipios teniendo en cuenta la situación económica? Bueno, eso lo vamos a evaluar, quedamos en que cada municipio de acuerdo a su situación económica lo pueda ir evaluando. Como le dije, todos los municipios tenemos situaciones diferentes, así que eso va a depender de cada uno de nosotros. ¿Intendente de Satrián, desde Ancasti o desde la oposición, usted es un intendente de la oposición, ¿qué balance hacen en cuanto a esto? Buenos días, chicos. Bueno, muy positiva, como le decía acá la colega, muy positiva la reunión, porque pudimos estar charlando cara a cara con el señor gobernador y sus ministros, donde hicimos un balance de todo el trabajo que se hizo durante el año. Y bueno, ahí nosotros le solicitamos para poder afrontar el tema del aguinaldo. Bueno, él se comprometió a que sí, está garantizado para todos los empleos municipales de la provincia, el aguinaldo de ahora. ¿Con el bono lo mismo se va a prever? Bueno, el tema del bono, cada municipio va a analizar su situación y va a ver si puede o no otorgarlo al bono.